Noticentro 1, CMI Comerciante denuncia que 12 hombres vestidos de policía lo robaron en su casa y amordazaron a su familia. En la vía Medellín a Norí, queman bus intermunicipal. A bordo iban 25 personas. 30% del robo de energía en Barranquilla lo hacen los estratos altos. Ataque sicarial en el sur de Cali. Asesinan a sindicalista de la Universidad del Valle. Asesinan a lideresa social en el Peñol, Antioquia. Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Un comerciante en Bogotá denuncia que fue violentamente robado por policías en el sur de Bogotá. Una requisa por dos presuntos patrulleros de la Metropolitana de Bogotá terminó en un robo millonario por parte de 12 hombres vestidos de policía. El caso quedó registrado en video. Estilo Engas tiene esta historia. Esti, ¿cómo ocurrieron estos hechos? Buenos días. Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, ni en las películas pasa lo que sucede en Bogotá. Atención a esta historia. Un comerciante denunció que fue robado por varios policías justo cuando iba a ingresar a su vivienda ubicada en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. Pues miren las imágenes de un video de cámara de seguridad que ha registrado el momento exacto en el que este comerciante fue requerido por dos supuestos patrulleros que llegaron en una motocicleta, que también parece ser un vehículo oficial. Pidieron una requisa, le pidieron sus documentos, la cédula y mientras este sujeto ingresaba a su vivienda fue atacado por 12 hombres también vestidos de policías que se movilizaban en dos vehículos particulares. Pues las autoridades hasta el momento no se pronuncian y tampoco se sabe qué fue lo que sucedió. Lo que sí dice la víctima es que fue robado y que su familia fue amortazada cuando todos estos falsos policías ingresaron a esa vivienda. La policía lo que está investigando es si participaron algunos miembros activos de la institución o si efectivamente todos estos son ladrones de una banda delincuencial y en este momento pues pertenecen y serían líderes de este millonario robo. De repente llegaron varios policías, uno en una camioneta y en una motocicleta. Me cogieron y me requisaron, me empezaron a golpear. Cuando se entraron al apartamento, mi mamá fue la que se dio cuenta quién eran policías. Entonces se amarraron a mi mamá, a mi familia, en el lugar donde me encontraba. Nos golpearon, se llevaron toda la plata que había y se llevaron todas mis pertenencias. Un impactante robo violento que se cometió a las 8 y 50 de la noche de ayer. Deja varios interrogantes. ¿Por qué aparece una motocicleta que parece oficial? ¿Por qué el uso de prendas de esta institución de la Policía Nacional? ¿Y el por qué no llegaron los verdaderos policías a confrontar a estos delincuentes? Pues más adelante a las 12 del mediodía estaremos desarrollando esta impactante noticia. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Y en la vía Medellín-Amalfi, un grupo armado ilegal quemó un bus intermunicipal. A bordo iban 25 personas. Yusy Chaparro, ¿qué dicen las autoridades? Buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Hace pocos minutos, después de varias horas de espera, por fin la policía informó que se trató de dos hombres armados encapuchados que interceptaron este bus de servicio público de la empresa Coonorte, que se movilizaba desde Medellín, hacia el municipio de Anori, en el nordeste del departamento de Antioquia. Y obligaron a los 25 pasajeros a descender de este vehículo y luego procedieron a quemarlo e incinerarlo. Aún no se ha podido determinar cuál sería el grupo armado responsable de este ataque, pero se presume que sería el Frente 36 de las FARC, si se tiene en cuenta que es el grupo armado que delinqué justamente en esta zona. Esperamos entonces que en las próximas horas haya un nuevo pronunciamiento con más detalles de cómo avanzan las investigaciones. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11 y 5 de la mañana, indignación por un nuevo asesinato de un líder social. En este caso es una lideresa identificada como María Elvia Gómez en el municipio de El Peñol, quien fue hallada en su vivienda, según algunos vecinos, con signos de violencia, por lo que se presume fue asesinada. Y se adelantan entonces las investigaciones para ver si estaba relacionado con su actividad y su liderazgo en este municipio del oriente del departamento de Antioquia. Más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín. Así es, Yussi, muchas gracias. Y en Barranquilla quedó en evidencia cómo se están robando el servicio de energía. El 30% de estos casos se hace en estratos altos. Jorge, muy buenos días. ¿Qué medidas se van a implementar? Muchas gracias. Muy buenos días. Son por el orden de los 18 mil millones de pesos de energía que los que está perdiendo la empresa Aire como consecuencia del robo en sectores de estrato alto 4, 5 y 6. ¿Cómo se está dando este fenómeno y cuáles son las cifras que se manejan? Doctor Yussi Faroy, director del Centro de Control de Energía de la empresa Aire. Muy buenos días. Sí, buenos días. Realmente es lamentable ver que en suministro y en clientes que pueden pagar perfectamente el servicio de energía, todavía hay algunos que cometen esta conducta ilícita catalogada en el Código Penal como defraudación de fluido. Es un delito lo que se está cometiendo y es lamentable ver cómo gente que perfectamente pudiera pagar el servicio, pues comete este tipo de conductas. ¿Porcentaje? Entonces, ¿estamos más del 30%? A ver, del total del fraude de energía, de la energía robada, el 30% corresponde a estratos arriba del 4, 5, 6 e incluso comerciales e industriales. ¿Los mecanismos de robo de energía son más sofisticados en la medida que va aumentando el estrato social? No hay ningún tipo de robo de energía que no se pueda detectar. Todos se pueden detectar. De hecho, son fácilmente detectables. Sin embargo, lo que sí se cuida este tipo de clientes es de que no sean evidentes. Es decir, que cualquiera que vaya pasando por ahí no vea un cablecito de otro color, etc. Entonces, lo que hacen es algunos que alteran la electrónica del medidor y otros, digamos, que juntan las entradas y la salida, pero de manera muy sutil, pues porque les da cierta vergüenza que cualquier persona pueda detectarlo. Voy a hablar del doctor Yusif Faroy, director de control de energía de la empresa Aire, sobre este fenómeno que se está dando. Está marcando, sin embargo, una reducción de dos puntos ya en el último año en cuanto al robo de energía. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge. Muchas gracias. Y en el sur de Cali se registró esta mañana un ataque sicarial contra un sindicalista de la Universidad del Valle. El homicida fue capturado. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Qué más se sabe de este crimen? Hola, muy buenos días. Mire, este hecho de sangre luta hoy al sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Mauricio Balanta, de 56 años. Este hombre fue abordado por un sicario cuando se desplazaba en su vehículo particular por el sur de Cali. Luego de recibir varios disparos, chocó estrepitosamente contra un bus del sistema de transporte masivo mío. Minutos después, la policía metropolitana logró capturar al presunto responsable y en este momento se encuentra en su proceso de judicialización. Un equipo especializado se encuentra a esta hora adelantando las respectivas investigaciones para determinar las causas de este crimen. Por su parte, varios sindicalistas le manifestaron a Noticentro 1CMI su preocupación por esta situación y le pidieron a las autoridades esclarecer cuanto antes este homicidio. Y ahora cambiamos de tema porque en el nororiente de Cali, la comunidad golpeó e increpó a dos menores de 16 y 17 años al ser acusados de estar atracando sobre este sector. La policía metropolitana de Cali tuvo que intervenir para evitar que siguieran sufriendo lesiones por parte de los pobladores quienes aseguraban le había hurtado el teléfono celular a una persona por este sector. Visiblemente golpeados, desnudos y amarrados a un poste, fueron hallados estos dos menores quienes permanecen en estos momentos privados de la libertad en un centro especializado para menores de edad. Y finalizamos con 16 allanamientos que realizaron las autoridades en el oriente de la capital del Valle del Cauca que permitió la captura de 14 personas que conformaban una temida banda de microtráfico. Estas personas utilizaban a adultos mayores para comercializar droga en entornos escolares y en parques. Estas personas tenían ingresos aproximadamente de 800 millones de pesos mensualmente producto de la venta de estupefacientes. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espera. Empieza traslado de indígenas del Parque Nacional. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En las últimas horas, 37 indígenas radicados en el Parque Nacional fueron trasladados a alojamientos temporales. Luisa, muy buenos días. ¿Cuántos indígenas continúan en el parque? Hola, Luisa y televidentes. La caracterización que se realizó hace pocos días arroja que más de 1.800 personas se concentran en el Parque Nacional. Sin embargo, lo que aclaró hoy la Secretaría de Gobierno es que solo 900 están identificadas que pertenecen a varios pueblos indígenas. Y que solo 400 de estas permanecen en este lugar. El resto solo pasa el día en el Parque Nacional y se va a otros lugares a dormir. Lo que conoció Noticentro 1 CMI en las últimas horas es que el juzgado quinto civil del circuito decretó en las últimas horas la anulidad del fallo que obligaba al distrito a entregar todas las garantías temporalmente. Mientras estos indígenas eran trasladados a sus territorios. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobierno sobre el proceso que debe adelantarse en este Parque Nacional. No tenemos ningún fallo que nos obligue a acatar alguna decisión porque el juez de segunda instancia el día de ayer declaró la anulidad del proceso. Por lo tanto, hoy no hay ningún fallo que nos obligue. No obstante, seguiremos trabajando con todo el distrito en pro de solucionar esta situación y lograr la inclusión social y económica de esta población. Y es que en los últimos 10 días, 110 indígenas, asegura la Secretaría, han sido trasladadas al alojamiento temporal que está ubicado en el Parque La Florida. Además, ayer fueron 37 los traslados que se presentaron. Entre tanto, la Secretaría de Salud también ha denunciado que durante estos meses no ha podido ingresar al Parque Nacional. Pues la comunidad no se los ha permitido para realizar los exámenes médicos correspondientes a esta comunidad. Y además saber qué tipo de medicamentos pueden entregarle para estar con una salud, con una calidad de salud mejor. También tenemos una historia para el día de hoy. Es lamentable y es que en extraña circunstancia falleció un perro llamado Tato en una guardería reconocida de la ciudad de Bogotá. La historia es la siguiente. Los familiares de Tato y de Zeus, que son dos perros pertenecientes a una misma familia, los dejaron en una guardería el fin de semana y ayer, cuando debía hacerse la entrega de los caninos, en una extraña escena los encargados de la guardería aseguraron que Zeus, que es el perro mayor, mató a Tato de tan solo 13 años de edad. Sin embargo, cuando los familiares se acercaron al huacal donde iban estos dos caninos, se dieron cuenta que no había rastros de sangre. Llevaron a los dos caninos a una veterinaria para que se realizaran los exámenes correspondientes y se dieron cuenta de un aterrador resultado. Y era que Tato llevaba 12 horas de fallecido. Nos indicaron que el perrito llevaba más de 12 horas muerto, llevaba más de 12 horas muerto. Y se les hizo unos exámenes donde evidenciaron que mi otro perrito no tenía nada que ver, no tenía ningún rastro de sangre. Y que las mordidas que tenía mi perro, es Náuser, llamado Tato, habían sido un perro muy mayor, un perro muy grande, pues que lo destrozó todo. Los videos de la escena, los videos de Tato, ya el perro fallecido, también fotos de las placas y del nombre de la guardería se hicieron virales en redes sociales. Lo que asegura la familia es que ya se interpuso una denuncia por maltrato animal contra los encargados de esta guardería, porque al parecer en su cuidado fue donde otro canino mató a este perro, a este Náuser llamado Tato. Entre tanto, CMI intentó comunicarse con los encargados de este lugar, pero no obtuvimos respuesta. A las 12 del mediodía, más detalles de estas dos informaciones. Luisa, continúe usted con más en estudio. Luisa, muchas gracias. Y en Cartagena denuncian que 47 líderes comunales son víctimas de amenaza. Las autoridades crearon una ruta de protección. Tatiana, buenos días. ¿Cuál es ese plan? Luisa, televidentes, muy buenos días. Son unas mesas de concertación que se están haciendo entre estos líderes amenazados del distrito de Cartagena, que son líderes comunales, y la Secretaría del Interior, con el fin de realizar un plan y presentar un proyecto ante el Consejo de la capital de Bolívar, con el fin de que hayan unos recursos que garanticen la seguridad y la labor que desempeñan estos líderes en la ciudad. Manifiestan ellos que la situación se ha puesto más críticas y las amenazas han aumentado en las últimas semanas en la capital de Bolívar. De estos 47 líderes amenazados, 10 mujeres están desplazadas de manera forzosa en el casco urbano y 6 hombres. A raíz de esto manifiestan que la situación es mucho más difícil, teniendo en cuenta que tienen que pagar arriendo en otras viviendas para poder garantizar la seguridad de ellos y también de sus familias. Se están pidiendo precisamente las garantías necesarias para poder ejercer esta labor. Además, denuncian que la labor y el liderazgo de hombres y mujeres ha mermado en la ciudad precisamente por temas de seguridad y además porque se han creado fronteras imaginarias con la delincuencia y con las pandillas que también han tenido en cuenta toda esta situación que viven estos líderes sociales en la capital de Bolívar. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Centenares de personas han sido evacuadas de la asediada ciudad de Mariupol, pese a que Rusia persiste en su ofensiva. Rusia podría declarar oficialmente la guerra en el desfile militar del 9 de mayo, según alerta el Reino Unido. Y la Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el derecho al aborto en el país norteamericano. Las noticias del mundo en Noticentro 1CM. En el día 69 de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de la antigua República Soviética anunció la reanudación de las evacuaciones de civiles que estaban atrapados en la devastada ciudad de Mariupol, aunque en esta oportunidad se cuenta con la ayuda de la ONU y la Cruz Roja. Esto después de que las autoridades municipales de esta ciudad portuaria al sur del Donbass, casi totalmente ocupada por los rusos, anunciaron un acuerdo para sacar al último reducto ucraniano de la planta siderúrgica de Azovstal, donde soldados y civiles aguantan refugiados en un laberinto de túneles subterráneos. Aunque Kiev denunció que las tropas rusas retuvieron a 156 evacuados, pese a que estos estaban bajo protección de la ONU, mientras otros 2.000 civiles procedentes de Mariupol siguen sin poder llegar a Saporilla, la ciudad refugio organizada para brindarles la primera acogida tras su evacuación, debido a que las fuerzas del Kremlin no les dejan alcanzar ese objetivo. Tras más de dos meses de guerra, los países occidentales y Ucrania temen que Rusia aproveche la conmemoración de su victoria sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial para declarar oficialmente la guerra en territorio ucraniano. De hecho, la inteligencia del Reino Unido advirtió que Vladimir Putin podría utilizar el desfile del 9 de mayo para anunciar la movilización masiva de sus reservas para una última ofensiva en Ucrania. Londres indicó que ante la falta de victorias y las miles de bajas en el frente de batalla, el mandatario haría una convocatoria para una movilización masiva de reservistas, mientras Ucrania advirtió de un posible intento de integración en Rusia de la región separatista del Donbass. El Papa Francisco pidió viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin con el único objetivo de pedirle que detenga la guerra en Ucrania, según reveló el sumo pontífice en una entrevista para el diario Corriele de la Cera. Y aunque Francisco se ha conversado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aún no lo ha hecho con Putin, de quien recibió una última llamada en diciembre por su cumpleaños. Además, cuando se habían cumplido apenas 20 días de guerra, el Papa envió al presidente ruso un mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú, pero este sigue sin respuesta pese a la insistencia del Vaticano. Para el sumo pontífice, Putin no puede y no quiere tener esta reunión y por el momento aseguró que no irá a Ucrania, advirtiendo que primero debe ir a Moscú para reunirse con Putin. La Corte Suprema de Estados Unidos podría eliminar el derecho al aborto en esta nación norteamericana, según un borrador filtrado en opinión mayoritaria del máximo tribunal de hegemonía conservadora, que parece dispuesto a votar para anular el histórico caso Roux contra Wade, que significó casi 50 años de protecciones constitucionales en esta materia. El borrador de 98 páginas, obtenido por varios medios, habría sido escrito por el juez Samuel Alito, quien considera que la decisión tomada en 1973, que consagra el derecho al aborto, fue atrozmente errónea desde el comienzo. Esta filtración sin precedentes de la Corte Suprema, de su mayoría conservadora, ha provocado una gran conmoción en Estados Unidos, debido a que suele mantener en secreto sus deliberaciones internas y las filtraciones son muy poco habituales. El tribunal tiene previsto emitir un fallo sobre el caso a finales de junio o los primeros días de julio, antes de que expire su periodo de sesiones, y su decisión podría llevar a implementar prohibiciones a la interrupción del embarazo en aproximadamente la mitad de los estados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó con el opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reiteró la necesidad de buscar la forma de retomar las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, asegurando que es el mejor camino para el retorno a la democracia en Venezuela. La llamada de Blinken se produjo justo después de que Washington descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrarán en Los Ángeles al considerar que no respetan la democracia. Presidente Duque dice que el candidato Gustavo Petro es una de las personas más protegidas del país tras denuncias de amenazas. Federico Gutiérrez pide al Estado garantizar seguridad de Petro. Comerciante denuncia que 12 hombres vestidos de policía lo robaron en su casa y amordazaron a su familia. En la vía Medellín a Norí, queman bus intermunicipal. A bordo iban 25 personas. 30% del robo de energía en Barranquilla lo hacen los estratos altos. Ataque sicarial en el sur de Cali. Asesinan a sindicalistas de la Universidad del Valle. Asesinan a lideresa social en el Peñol, Antioquia. Con Luis Atobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El presidente Iván Duque reaccionó hoy a la denuncia que hizo la campaña del candidato Gustavo Petro, donde aseguran que hay un plan criminal para asesinarlo. Lina Sandoval, buenas tardes. ¿Qué dijo el mandatario? Muy buenas tardes, Luisa Fernanda y televidentes. Mire lo que ha dicho el presidente Iván Duque, y sin mencionar el nombre de Gustavo Petro, es que rechaza esta amenaza, esta supuesta amenaza contra el candidato. Dijo que este candidato, que Gustavo Petro en estos momentos cuenta con uno de los esquemas de seguridad más robustos. Además, dijo que después de esta información, de haberse conocido esta supuesta amenaza, se corroboró por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que validen esta supuesta amenaza. Es lo que ha dicho el presidente Iván Duque, que en todo caso rechazó este hecho. Quien también rechazó este supuesto atentado contra el candidato Gustavo Petro, fue el candidato presidencial Federico Gutiérrez, y le pidió al gobierno garantizar no solo la seguridad de Gustavo Petro, sino de todos los candidatos que están en esta contienda presidencial. ¿Qué puede pensar uno cuando ve un video donde algunos políticos incitan a la población, inclusive a niños y a jóvenes, a que nos deseen la muerte? Yo les digo todo lo contrario. Yo les envío oraciones y les deseo mucha vida. Y que el respeto por la diferencia es fundamental. Y que el hecho de pensar diferente jamás nos puede hacer enemigos. Bueno, estamos escuchando las declaraciones del candidato Federico Gutiérrez, quien también se refirió en el día de hoy a un video del senador Gustavo Bolívar, un video donde este senador del pacto histórico interactúa con simpatizantes de la campaña de Gustavo Petro, que cargaban un ataúd de papel en el cual aseguraban que era de Federico Gutiérrez y del expresidente Álvaro Uribe, como acabamos de escuchar, el candidato Federico Gutiérrez rechazó este video y dijo que si le desean, la muerte a él también lo están haciendo con quienes promueven sus ideas. Ahora sí escuchemos lo que dijo el candidato Federico Gutiérrez sobre las amenazas a Gustavo Petro. Le diría a todas las autoridades que investiguen, que investiguen y que preserven la seguridad del candidato, de su familia y de sus seguidores y que podamos tener una campaña donde podamos estar en todo el territorio nacional. Aquí ninguno de nosotros es exento hoy de radicalismos y de grupos armados. Pero precisamente frente a este video de Gustavo Bolívar con simpatizantes de la campaña de Gustavo Petro con el ataúd de papel y a la respuesta de Federico Gutiérrez, lo que ha dicho Bolívar en el siguiente trino, abro comillas, es Quiere gobernar a Colombia refiriéndose a Federico Gutiérrez y desconoce la idiosincrasia caribe y convierte un acto alegre de carnaval en amenaza de muerte, limitado mental. Transmití una marcha y en ella una parodia. El ataúd simboliza el entierro de lo que Fico y Uribe representan. A ellos deseo mucha vida, cierro comillas. Bueno, esta fue la respuesta del senador Gustavo Bolívar precisamente a estas declaraciones de hace unos minutos del candidato Federico Gutiérrez. Nosotros estaremos atentos para llevarles más detalles de la ruta presidencial en nuestra misión central desde el centro de Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina, muchas gracias. En otras informaciones, un comerciante denuncia que un grupo de 12 policías lo robaron y amordazaron a su familia en el interior de su casa. Hace minutos, el comandante de la policía de Bogotá reaccionó a esta denuncia. Estilo Vengas con el reporte. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, un impactante robo que se cometió en el sur de la capital del país por parte de 12 sujetos que llevaban prendas uniformes de la Policía Nacional. Este es el informe. Ni en película se ve lo que pasa en Bogotá. Atención a esta historia de un robo perpetrado contra un comerciante y toda su familia por parte de hombres vestidos de policías. En este video de cámara de seguridad que he grabado todo, se ve cuando un comerciante llega en su motocicleta a su vivienda ubicada en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar. Como de costumbre, la parquea mientras abre la puerta. En ese momento llega una motocicleta que sería de policías con dos hombres a bordo, quienes se supone también serían policías por sus uniformes y su vehículo. En medio de una requisa y de una solicitud de documentos, llega un vehículo particular tipo Logan color gris con más hombres adentro, quienes simulan ser de la Sijín Bogotá. Mientras los supuestos patrulleros interrogan al comerciante y le piden que abra la vivienda, atacan los demás sujetos que también iban vestidos de policías. Lo golpean y lo obligan a entrar para cometer el millonario robo. De repente llegaron varios policías, uno en una camioneta y en una motocicleta. Me cogieron y me requisaron, me empezaron a voltear. Dentro de la vivienda, según denuncia la víctima, los 12 sujetos amordazaron a sus familiares, entre estos varios menores de edad y adultos mayores. Mi mamá fue la que se dio cuenta de quién eran policías. Entonces se amarraron a mi mamá, a mi familia, en el lugar donde me encontraba. Nos golpearon, se llevaron toda la plata que había y se llevaron todas mis pertenencias. Dice el comerciante que ya no se puede confiar ni en la policía. Pensó que era un procedimiento legal y terminó robado y con toda su familia en pánico por lo que les hicieron. Pues justamente estamos en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Nos acompaña el general Eliezer Camacho, comandante de toda la policía de la capital del país. General, por favor, detalles. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Son policías o no son policías los que cometieron este robo millonario a un comerciante? Bueno, inicialmente manifestar que la Policía Nacional ha colocado un grupo de investigadores y personal de inteligencia que acompañe a la Fiscalía General de la Nación en esclarecimiento de este hecho. No podríamos al momento asegurar si se trate o no de miembros de la Policía Nacional, pero igualmente sea una estructura criminal y delincuencial la que afecta a este ciudadano y comerciante y que haya miembros de la Policía Nacional involucrados, tendrá igual la actividad judicial para dejarlo a disposición de la Fiscalía y ante los jueces de control de garantías. Es nuestra prioridad esclarecer el hecho por la imagen de la Policía Nacional, por la tranquilidad de los ciudadanos. Incluso hoy estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos a los ciudadanos que nos aporten para esclarecer este hecho que se presentó al sur de la ciudad. Durante el año, el corrido del año 2021-2022, se han logrado capturar 42 personas que utilizan prendas de la Policía Nacional, suplantando autoridad para cometer hechos ilícitos. Estos igualmente delincuentes los vamos a capturar y vamos a responder a la ciudadanía de manera prioritaria. General, en el video se evidencia una motocicleta al parecer de la Fuerza Pública. Ustedes ya determinaron si lo es, no lo es y también dos vehículos particulares. No, estamos en la verificación recorriendo todo el entorno con el fin de verificar otras cámaras, otros elementos probatorios, teniendo en cuenta que el mismo ángulo del video que estamos observando y que hemos observado en todas las redes es muy similar y no ha dado oportunidad para poder encontrar las placas principalmente y otras características de vehículos y motocicletas, pero ese ya están los investigadores haciendo ese recorrido para poderlo establecer. Muchas gracias, General Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Entonces, no se descarta si fueron o no policías los que cometieron este millonario robo en el sur de la capital a un comerciante. Me despido desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, informo a Stig Luengas para Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Y en la vía Medellín a Norío, un grupo armado ilegal incineró un bus intermunicipal donde iban a bordo 25 personas. Yusy Chaparro tiene el reporte. Yusy, buenas tardes. Hola, Luisa y televidentes. Buenas tardes. Se sabe que estos 25 pasajeros tuvieron que llegar a pie al municipio de Norío y se encuentran fuera de peligro. Se presume que serían disidencias de las FARC. El ataque se presentó en la vía que conduce de Medellín al municipio de Anorí, nordeste antioqueño, cuando hombres encapuchados y armados intimidaron a los 25 pasajeros de un bus de servicio público, obligándolos a bajarse y luego lo incineraron. Estos hechos restringen la movilidad y violan todos los derechos de los ciudadanos para poder desplazarse y poder tener un transporte digno hacia sus municipios. La Policía Nacional, junto con la Fiscalía, nos encontramos ya en la parte de investigación. Los pasajeros tuvieron que llegar a pie hasta el pueblo y se encuentran fuera de peligro. Se presume que los responsables serían disidentes de las FARC. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12 y 9 del mediodía, hay conmoción en el municipio del Peñol por el asesinato de una lideresa social. El cuerpo de la lideresa María Elvia Gómez fue hallado en su vivienda en el municipio del Peñol Oriente Antioqueño, según defensores de derechos humanos, con signos de violencia. Una gran líder reconocida, María Elvia, de este municipio, la cual había hecho parte de la Junta de Acción Comunal como mandataria. Y en este caso ya no era mandataria, pero todavía hacía parte de esta Junta. El día de ayer, lamentablemente, nos enteramos de este caso, el cual rechazamos rotundamente. Y como decimos desde la mesa por la vida, Red Paz Antioquia, primero la vida. La lideresa adelantaba varios proyectos comunitarios en la zona y era una de las más reconocidas. Todo esto va relacionado frente al tema de la defensa de los derechos humanos, de la vida. Por eso, hasta lo que va a transcurrir el año, llevamos 64 líderes sociales asesinados. Con María Elvia Gómez, ya son 64 los líderes sociales asesinados en Antioquia durante el año 2022. Sobre este crimen de la lideresa social en el Peñol, ninguna autoridad ha querido pronunciarse. Esto es de Medellín, Yussi Chaparro, Noticentro 1CM. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Y en Barranquilla quedó en evidencia cómo los estratos más altos se roban el 30% del servicio de energía. Jorge Castro tiene la historia. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. En cifras quiere decir que los estratos altos se están robando mensualmente cerca de 18 mil millones de pesos de energía no facturada. Del millón 200 mil usuarios que tiene la empresa Aire en Atlántico, Magdalena y La Guajira, estima la compañía unos 400 mil significan pérdida de energía. Son 25 millones de kilovatios horas al mes que se pierden en estos estratos sociales. De ese total estimamos que el 30% de los clientes de la energía, perdón, de los clientes que cometen el delito de defraudación se encuentran en estratos que perfectamente pueden pagar el servicio de energía eléctrica, pero que por voluntad propia no lo hacen y adoptan este tipo de conducta ilícita que es la defraudación de energía. En la mayoría de los casos, los usuarios instalan sistemas fraudulentos de robo del fluido eléctrico. Hablando de estos estratos altos, incluyendo no solo residenciales, sino también algunos comerciales e industriales, normalmente son personas que se cuidan para cometer este delito, o sea que no son fraudes evidentes, que no es el ganchito que sale de la red con el alambrito de otro color que fácilmente puede ser notado por cualquier persona, sino que ya adoptan tipos de fraudes que no son evidentes, como por ejemplo alterar la electrónica del medidor. Las pérdidas mensuales en estratos altos ascienden a los 18 mil millones de pesos. Son cerca de 250 los procesos que adelanta la empresa Aire Contra, usuarios que roban energía. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchísimas gracias por toda su información. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI. Ya volvemos con más noticias. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Empezó el traslado de un grupo de indígenas que viven en el Parque Nacional hacia albergues temporales. Luisa, muy buenas tardes. ¿Qué viene en este proceso de traslado? Hola Luisa, mire, mañana habrá un nuevo acercamiento. Puede que ese acercamiento se dé hoy. A partir de los resultados de este diálogo, tomarán nuevas decisiones por parte del distrito. El juzgado quinto civil del circuito decretó en las últimas horas la nulidad del fallo que obligaba al distrito a entregar garantías temporales a los indígenas radicados en el Parque Nacional. No tenemos ningún fallo que nos obligue a acatar alguna decisión porque el juez de segunda instancia el día de ayer declaró la nulidad del proceso. Por lo tanto, hoy no hay ningún fallo que nos obligue. No obstante, seguiremos trabajando con todo el distrito en pro de solucionar esta situación y lograr la inclusión social y económica de esta población. En los últimos 10 días, 110 indígenas han sido trasladados a un alojamiento temporal. Ayer fueron 37. En el Parque Nacional hay más de 1.800 personas. No obstante, sabemos con información de terreno que solamente 900 de ellas pertenecen a comunidades indígenas y sabemos por información que tenemos en terreno que aproximadamente entre 400 personas son las que pernoctan diariamente ahí. El resto lo que hace es dormir en otro lado y pasar el día en el Parque Nacional. La Secretaría de Salud del Distrito aseguró que en muchas ocasiones ha sido imposible ingresar a este parque para atender a la comunidad. En el alojamiento temporal de la Florida hay más de 300 indígenas. Y en extraña circunstancia falleció un canino mientras estaba al cuidado de una guardería. Esto fue lo que dijeron los dueños de este perro. ¿Qué mataron a mi perro? ¿Ya estamos pagando para que nos cuiden mi perro y me entregan a mi perro muerto? Los dueños de Tato denuncian que su perro murió por el ataque de otro canino mientras estaba al cuidado de una reconocida guardería de Bogotá. Me dice que mi perrito, un bull terrier, mató a mi otro perrito que era un schnauzer. Cuando bajo, pues al lugar de donde el señor tenía la camioneta, me indica que eso acaba de suceder y que el perrito lo acaba de matar. Estaban los dos en un mismo guacal, un guacal que no tenía sangre, que no tenía ningún indicio de que hubieran peleado en ese momento. Ante las dudas de los dueños de Tato y Seú sobre las explicaciones que daban los encargados de la guardería, se realizaron los exámenes correspondientes en una veterinaria, los cuales indican que el perro había fallecido horas atrás. Nos indicaron que el perrito llevaba más de 12 horas muerto, llevaba más de 12 horas muerto y se les hizo unos exámenes donde evidenciaron que mi otro perrito no tenía nada que ver, no tenía ningún rastro de sangre y que las mordidas que tenía mi perro schnauzer llamado Tato, habían sido un perro muy mayor, un perro muy grande, pues que lo destrozó todo. Ya se interpuso una denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General de la Nación. Luego de que las personas supieron esa versión, que claramente ellos ya la sabían hace mucho tiempo, pues decidieron escaparse. ¿Qué pasó con las redes sociales? ¿Ustedes intentan comunicarse con ellos? ¿Las autoridades me imagino que también? Claro que sí, nosotros empezamos a difundir la foto, los videos, porque desde el momento en que salimos nosotros sabíamos que algo estaba pasando, porque ellos nunca nos enviaron fotos, se las pedimos, hicimos llamadas, siempre nos sacaban excusas, excusas. Este noticiero intentó comunicarse con los encargados del lugar, pero no obtuvimos respuesta. Son las noticias desde la capital del país, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y en el sur de Cali se registró esta mañana un ataque sicarial contra un sindicalista de la Universidad del Valle. El homicida fue capturado. Sebastián Bedoya, ¿qué se sabe de este crimen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La víctima se movilizaba en su vehículo particular por el sur de la ciudad cuando fue abordado por un sicario que acabó con su vida luego de propinarle varios impactos de arma de fuego. En este vehículo particular se movilizaba por el sur de Cali, Mauricio Valanto, de 56 años, cuando fue abordado por un sicario que lo asesinó al propinarle varios disparos. La víctima era un dirigente sindical de la Universidad del Valle y tras el ataque chocó estrepitosamente contra un bus del Mío. Minutos después, el presunto responsable fue capturado por la policía. Se nos presenta un hecho sicarial contra una persona de 56 años que iba en un vehículo. Allí, gracias a la oportuna información de la ciudadanía y la reacción de nuestro modelo nacional de violencia por cuadrantes, se da con la captura en Francia del sujeto a quien se le da en su poder un arma tipo pistola. Un equipo especializado investiga para determinar las causas del crimen, el cual fue rechazado por varios sindicatos de la región. En otras noticias, las autoridades intervinieron para evitar que siguieran golpeando a dos adolescentes quienes eran acusados de ser ladrones. Estos dos adolescentes permanecen privados de la libertad. Mira bien, para que te da tu mamá y te dan tus amigos, weón, para que te dé vergüenza. Así fue como la comunidad de un barrio del nororiente de Cali increpó a dos adolescentes de 16 y 17 años, acusándolos de estar atracando en el sector. Dele gracias a Dios que habían mujeres y habían niños, si no aquí los matan, viejo. Luego, la policía intervino teniendo en cuenta que los jóvenes estaban desnudos, golpeados, amarrados a un poste de energía y los condujo a una estación para ser judicializados. Ubican a estas personas, los cuales se encontraron atadas y visiblemente golpeadas de forma inmediata. Son trabadas a un centro asistencial para que se verifique su estado de salud y posteriormente son puestas a disposición de autoridad competente. Los aprehendidos permanecen en un centro especializado para menores privados de la libertad. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar es... 47 líderes comunales amenazados en Bolívar. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena denuncian que 47 líderes comunales son víctimas de amenaza. Las autoridades crean una ruta de protección. Hoy son 47 líderes comunales que están amenazados en Cartagena y que atraviesan una complicada situación por la falta de garantías para adelantar su labor social en los diferentes barrios de la capital de Bolívar. Hoy la delincuencia son los que manejan todo en el territorio del distrito de Cartagena prácticamente. Se han creado fronteras invisibles. No se puede cruzar de un lado hacia otro porque los pandilleros son los que mandan. La intolerancia, la situación que está viviendo en la ciudad de Cartagena en materia de seguridad es totalmente un caos. De los líderes amenazados, 10 mujeres y 6 hombres han sido desplazados de manera forzosa dentro del casco urbano. Pedirle al distrito que nosotros somos 47 líderes amenazados en el mismo casco urbano donde teniendo una propiedad estamos y nos encontramos pagando un arriendo. Frente a lo anterior, el distrito creó una mesa de trabajo con el fin de crear una ruta especial que garantice la seguridad de los líderes. El tema de las revistas, de las rondas que se dan por parte de la policía metropolitana, si se están cumpliendo los mecanismos de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, así como otras medidas que ellos han solicitado. La mesa de trabajo se hará semanal para revisar el cumplimiento de los acuerdos que se fijen. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. Espere a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.